El nuevo gobierno de Honduras, encabezado por Xiomara Castro, que comienza a partir del 27 de enero de 2022, se enfrenta a una deuda pública cerca al 60% del PIB y el déficit financiero de la estatal eléctrica y al subempleo. El elevado nivel de la deuda interna y externa que este año sobrepasa los 16 mil millones de dólares constituye uno de los principales desafíos del nuevo gobierno. La nueva administración deberá pagar en 2022 alrededor de 2 mil 178 millones de dólares por el servicio de la deuda pública, lo que representa el 30% del presupuesto nacional. Honduras ha sido incluida en las naciones que tienen una amenaza de colapso por su nivel de deuda, en gran parte para financiar el gasto público. Otro gran problema que enfrenta el gobierno de Castro es el déficit financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE. El nuevo gobierno deberá buscar cómo solventar ese problema de la ENEE y la deuda que ha acumulado de más de 3.313 millones de dólares. Y en el campo laboral, el principal reto de Honduras es reducir el subempleo, que incluye empleados informales y a los que trabajan más horas de las que querrían y ganan menos de lo que está establecido por ley. El subempleo en Honduras pasó del 60% en 2019 al 70%. En el año 2020.